Oh bendito Padre Celestial, Jehová Dios de los Ejércitos, Creador mío, Ayudador mío, mi Sanador, mi Protector, mi Ayudador, el que endereza nuestros caminos, el que se mete en nuestra mente, el dirige en nuestra mente, que nuestra mente sea convertida a una mente de Cristo, que tengamos ese pensamiento como lo tiene Jesucristo, de amor y compasión, compasión, de amor y compasión por las almas, por los perdidos, por la familia, Señor, coloca en nosotros ese pensamiento, que tengamos la mente de Cristo, que tengamos transformada nuestra mente, Padre, para perdonar, para bendecir, para ayudar, para que seamos de bendición, Padre, en todas las áreas de nuestras vidas, tú nos bendijiste, Señor, de traernos esta vida, de ser próspero, de ser de bendición, Padre, en cualquier área donde nosotros estemos, Señor, seas tú, Dios mío, colmando nuestras bendiciones, en nuestro llamado, en el ministerio que tú tienes para con nosotros, Padre eterno, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, te damos a ti la gloria, la honra, el poder y la alabanza, por los siglos de los siglos, tú mereces ser alabado, exaltado, glorificado, lleno eres tú, Señor, de tu poder, de tu grandeza, de tu divina presencia, en el nombre de Jesús, te alabo, te alabo, te alabo, te bendecimos, Padre, gracias, Dios mío, por la vida, por la salud, por la finanza, por el trabajo, por lo que tú nos das, por todo lo que nos provee, gracias, Dios mío, porque estamos vivos con vida, que seas tú glorificándote sobre nuestra vida, trayendo sanidad y medicina, Padre, enjuaga nuestras lágrimas, Dios mío, que tengamos gozo, que tengamos paz, que tengamos alegría, que tengamos armonía en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Dios mío, en el nombre de Jesús, reúnanos, Señor, bajo tu gloria, bajo tu manto, el manto de Jesús que esté sobre nosotros, ese manto divino, ese manto de sangre que trae poder, que trae sanidad y medicina, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre poderoso, misericordioso, bondadoso, amoroso, tierno, te alabamos, Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, te pedimos perdón por todas nuestras faltas, por todas nuestras fallas, perdónanos, amado Dios, perdónanos, Señor, a un pecado oculto que no te hemos confesado, te pedimos perdón, Señor, limpia, limpia nuestros rostros, limpia nuestra cara de vergüenza, de pecado, Señor, limpia nuestros rostros, saca, Señor, todas las escamas de nuestros ojos, todas raíces, todo lo que hayan puesto en nuestros ojos, Señor, renunciamos, Dios mío, que nuestra cara resplandece la luz de Jesucristo, que nuestra cara se restaura, se limpia, se rejuvenece ahora por el resplandor de tu gloria, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú obrando, operando, Dios mío, declaro, Padre eterno, la sangre de Jesús sobre cada uno de nosotros, el fuego ardiente del Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida, ahora, en el nombre de Jesús, tu fuego ardiente que te envuelve ahora mismo, en el nombre de Jesús, oro intercedo, Padre eterno, para que todas las personas que estén oyendo esta oración recibas sueños, visiones, revelaciones, que seas tú, Dios mío, mostrándoles las visiones, las revelaciones, el ministerio, mostrándoles el futuro, mostrándoles, Padre eterno, donde tú lo vas a colocar, donde tú lo vas a dirigir, donde tú vas a colocar, Dios mío, muéstrale, Señor, los viajes, los sueños, las visiones, muéstrale, Señor, el tren, el avión, el carro, el bus, donde ellos van a estar, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, oro para que tú recibas bendición de los sueños, visiones, revelaciones, para que seas tú recibiendo sueños, visiones, revelaciones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tu santo espíritu se empiece a meter, Padre Santo, sobre la cabeza, sobre las neuronas, sobre las visiones, sobre los sueños, que empiezan ellos a tener sueños, visiones, se activa ahora mismo en tus neuronas, cuando tú te vas a dormir, cuando tú estás despierto, que tengas sueños, visiones, visiones abiertas, visiones cuando estás despierto, visiones cuando tú estás dormido, visiones cuando tú estás escuchando una alabanza, visiones cuando tú cierres los ojos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, esas visiones que vengan del Espíritu Santo de Dios, se empiezan a activar ahora mismo, se activa ahora mismo, toda nube, toda nubosidad, todo lo que esté impidiendo recibir visiones, sueños, revelaciones, visiones de futuro, visiones de lo que pasará más adelante en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús, se desata ahora mismo, fuego en tus ojos, fuego en tu mente, fuego en el inconsciente, subconsciente, ahora, te abraza un fuego ardiente del Espíritu Santo de Dios, ahora, y yo declaro, declaro en el nombre de Jesús, que los sueños, visiones, revelaciones, ministerios, lo que Dios tiene para ti, se activa ahora mismo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, se adelanta un ángel de Jehová, ahora, hacia tu futuro, y destraba las puertas, destraba los candados, rompe los cerrojos, quita todo aprobio, quita todos los muros, quita todo lo negativo, quita todo barrote de hierro, ahora, las cárceles, en el nombre poderoso de Jesús, quita toda nubosidad, quita toda tempestad, en el nombre poderoso de Jesús, se abre los cielos ahora, se abre el mar, se abre los caminos, los cerrojos, los candados, en el nombre de Jesús de Nazaret, el ángel de Jehová, está adelantándose a tu futuro, sacando todo lo que haya bloqueado tu ministerio, sacando todo lo que haya bloqueado las visiones, las revelaciones, los sueños, en el nombre de Jesús, todo eso es quitado por el ángel de Jehová, un ángel príncipe de Jehová, se adelanta a tu futuro, se adelanta a tu futuro, abriendo los caminos, se activa tu ministerio, se activan los sueños, se activan los dones, los talentos, la unción, la capacidad, la inteligencia, la sabiduría, ahora, lo que Dios tiene para ti, se activa todo ahora, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, fuego en tus neuronas, fuego en las visiones, se activa las visiones, empieza a reverdecer, empieza a reverdecer tus sueños, visiones, revelaciones, las peticiones de tu corazón, lo que Dios tiene para ti en el nombre de Jesús, se activa y empieza a mostrarte ahora, 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 Espíritu Santo de Dios, muestra, muestra y revela, Espíritu Santo, muévete con tu gloria, con tu presencia, muévete, abraza a Dios mío, abraza a estas personas que están oyendo esta oración, abrázala con tu gloria, muéstrale las visiones, las revelaciones, muéstrale lo que tú tienes para con ellos, muéstrale los carros, muéstrale los viajes, muéstrale el colectivo donde va a viajar, muéstrale el número, muéstrale el viaje, muéstrale el ministerio, muéstrale el futuro que tú tienes preparado para ello, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que todas las artimañas de Satanás sean descubiertas ahora mismo, que todas trampas, que todas las artimañas de Satanás del futuro sean descubiertas ahora mismo, se activa esas visiones para que sean destruidas las obras del diablo que tienen preparada para ti, emboscada, contra emboscada, destrucción, accidente, muerte, enfermedades, en el nombre de Jesús, que sean descubiertas ahora mismo, se descubre ahora mismo, sale todo telón, sale, sale, sale ahora, en el nombre poderoso de Jesús, vendas mágicas en los ojos, vendas mágicas de visiones, vendas mágicas en los oídos, en los sueños, visiones, son quitadas ahora mismo, fueran en nombre de Jesús, fuego del Espíritu Santo de Dios allí, arrebatando todos esos demonios que estén bloqueando las visiones, demonios que roban las visiones, demonios que roban los sueños, visiones, revelaciones, regalos de los cielos, ministerios, futuros, prósperos, en el nombre poderoso de Jesucristo de Názaré, esos demonios, esos principados que vengan del este, del oeste, del norte, del sur, que vengan del infierno, que vengan de generación tras generación, ahora mismo, son atados, le envío lanza en la cabeza, le rompo las cadenas, saco todas vendas de tus ojos, saco todas vendas, 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 se han quitado de tus ojos, ahora se activa las visiones, las revelaciones, los sueños, ahora se activa el ministerio, lo que Dios tiene para ti, en el nombre poderoso de Jesucristo de Názaré, a partir de ahora, se empieza a activar tus sueños, los sueños que vengan de parte de Dios, te conecta con el Espíritu Santo, ahora, di estas palabras, yo me conecto con el Espíritu Santo de Dios, y Él empieza a hablarme en sueños, Él empieza a bendecirme, Él empieza a traer revelaciones en mi vida, mi futuro, en el nombre poderoso de Jesús, para que donde yo vaya, donde pisare, donde yo me mueva, sea dirigido por el Espíritu Santo, yo me conecto con el Espíritu Santo de Dios, ahora, Él me empieza a hablar, Él me empieza a dirigir, Él me empieza a mostrar los sueños, las visiones, las revelaciones, el ministerio que Dios tiene para mí, ahora, se activa esa unción, se activa ese poder, se activa ese fuego, ángeles, ahora, en el nombre de Jesús, colocando fuego del Espíritu Santo, antorcha de fuego, carro de fuego, alrededor de ti, en el nombre de Jesús, disipando las tinieblas, disipando toda frialdad, todo estancamiento, toda plancha de metal, toda nube, todo, todo lo que hayan puesto para bloquearte, todo, en todas esas áreas espirituales, en el nombre de Jesús, ese manto satánico, diabólico, demoníaco, son quemados en tu vida ahora mismo, quemados, disipados, dejados sin poder, fuera de tu vida, ahora, ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo, de naceré, fuera ahora mismo, todo manto satánico, todo manto negro de magias, manto blanco de magia, manto rojo de magias, manto, esos son quemados en el nombre de Jesús, y son arrancados de tu vida ahora, fuera todo espíritu de Kundalini, todo espíritu de pitón, de pitoniza, de adivinación, fuera ahora mismo, esos caminos errados, esos caminos, esos pensamientos errados, esas visiones erradas, esas habladurías erradas, esos sueños, visiones, revelaciones erradas, que vengan de demonios ahora, de mentiras, de engaños, usurpadores, engañadores, visiones de Satanás ahora, fuera de tu vida, ahora, en el nombre de Jesús, ahora viene la bendición del Espíritu Santo, viene la bendición de Dios, que sea el Espíritu Santo activando, mostrándote ahora, en el nombre de Jesús, ríos, río de agua viva, empieza ahora mismo, a entrar y a recorrer sobre en tu interior, y empieza ahora a activarse todo eso, los sueños, visiones, revelaciones, el ministerio, la unción, las armas espirituales, los ángeles que Dios tiene para ti, en el nombre de Jesús, se activa el futuro que Dios tiene para ti, el llamado, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el llamado que Dios tiene para ti, ahora, se activa en el nombre de Jesús, rompe todo barrote que pusieron sobre tus ojos, sobre tu mente, rompe todo barrote que pusieron sobre tus manos, sobre tu futuro, rompe esos barrotes ahora, ángeles adelantándose, rompiendo esos barrotes ahora mismo, en el nombre de Jesús, quitando toda mugrosidad, quitando toda piedra, toda tierra, quitando todo muro, quitando todo tronco, quitando todo bloco, quitando toda carga, ahora, fuera de tu vida, de tu futuro, ahora, se abre el camino, se abre las bendiciones, se activa, se activa todo, en el nombre de Jesús, toda acta que elevaron, que tengan tu nombre, actas, decretos, firmas, consagraciones, pregaminos y rollos de toda escritura, de muerte, de enfermedad, de visión borrosa, de negatividad, de que no se te active en lo espiritual, tu ministerio, todo eso se empieza a quemar ahora mismo, yo lo quemo en el nombre de Jesús Cristo de Nazaret, y lo dejo sin poder, rompo todo pacto satánico con el diablo, que hicieron contra ti, que te elevaron, que declararon, que te conjuraron, que te maldijeron, que te consagraron, consagraron, rompo todo a sus pactos, ahora mismo con la sangre y el fuego del Espíritu Santo de Dios, ahora, tu nombre es libre, tu vida es libre, tu futuro es libre, tu presente es libre, en el nombre poderoso de Jesús, y se activa sus sueños, visiones, revelaciones, empieza a mostrar, Espíritu Santo empieza a mostrar, empieza a mostrar como río, como cascada, como cascada de lluvia, cascada de lluvia, muéstrale Señor, muéstrale las visiones, las revelaciones, muéstrale el futuro, muéstrale su futuro, muéstrale su ministerio, muéstrale lo que tú vas a hacer en la vida de él, en la vida de ella, Padre, muéstrale, en el nombre poderoso de Jesús Cristo de Nazaret, que sea eficaz en su ministerio, que sea eficaz en los caminos que tú has trazado para con ellos, en el nombre poderoso de Jesús, se activa todo en tu vida, ahora, que el Señor traiga en ti revelaciones, visiones, sueños, ahora, se activa, se activa, que tenga el deseo de ser próspero en el ministerio que Dios tiene para ti, que el Señor tenga ese, que el Señor ponga en tu deseo, el deseo de querer como el hacer, en el misterio que Dios tiene, el llamado que Dios tiene para ti, en el nombre poderoso de Jesús, se activa tu llamado, ahora, se acelera todo en el nombre de Jesús, te destrabo ahora mismo, te desato de todo estancamiento, ahora, sale todo estancamiento, ahora, reverdecerás, avanzarás, progresarás, saldrás de la cueva, saldrás de la cueva, saldrás de la cueva, del pozo, saldrás ahora en el nombre de Jesús, ángeles que te rescaten, ángeles de Jehová, que te saquen ahora mismo, de la cueva, del encierro, del bloqueo, del paralizamiento, ahora, y empiezas a reverdecer, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, se empieza a extender tu ministerio, se activa tu ministerio, en el nombre poderoso de Jesús, gracias Espíritu Santo, muévete con todo tu poder, con toda tu unción, con tu fuego, ahora, en el nombre poderoso de Jesús, gracias Espíritu Santo, siga mostrando, siga revelando una nube de gloria, en una nube de tu presencia, allí, sobre los ojos, sobre los oídos, Padre, resplandece la luz de Jesucristo sobre ellos, Padre, activa las visiones, las revelaciones, muéstrale su futuro, muéstrale lo que tú vas a hacer en ellos, Padre, que la nube de gloria sea puesto allí, sobre ti, en el nombre de Jesús, recibe la nube de gloria, recibe la luz de Jesucristo, se activa todo, tus ojos reciben ahora mismo, fuego santificador, colirio en tus ojos, tus ojos espirituales se activan, los sueños se activan, las revelaciones se activan, el ministerio se activa, ángeles están allí a tu favor, ángeles allí abriendo, abriendo todo lo que haya sido trabado, estancado, borrado, quitado, en el nombre de Jesús, sacando todo eso, en el nombre de Jesús, quita Señor el devorador, en todas las áreas de su vida, quita Señor el devorador del ministerio, del llamado, del futuro, fuera todos esos principados, ahora mismo, que el Espíritu Santo te empiece a guiar, a hablar, a mostrar, a reverdecer en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que caiga la lluvia del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida, ahora, lluvia, 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 y empieza a reverdecer, lluvia, el maná de los cielos, lluvia del Espíritu Santo, ríos, ríos de agua viva, empieza a recorrer sobre tu interior, y empieza a reverdecer, de las entrañas de tu estómago, empieza a reverdecer, para afuera, en el nombre poderoso de Jesús, recibe ahora, recibe ese reverdecimiento en tu vida ahora, recibe ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, tú eres fértil, tú eres fértil, ahora, tú eres fértil, empieza a nacer, empieza a crecer, empieza a reverdecer, todo lo que Dios tiene para ti, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, todo se está activando, todo se está mostrando, el Señor tiene todo bajo control, Él tiene todo bajo control en tu vida, a Él dale la gloria, a Él dale la honra, el poder, la alabanza, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, siga fluyendo, Padre, una sábana de tu gloria que abrace, Padre, abrázalo, abrázalo, Padre, una nube de tu gloria, una presencia, una sábana blanca de tu gloria sobre ellos, santificalo, Padre, levántalo, fortalécelo, Dios mío, llénalo de tu fuego de tu unción, Señor, que resucite a todos los que estén muertos en ellos, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, gracias, Padre eterno, gracias por tu presencia, a ti te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, a ti siempre sea toda la gloria, la honra, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos, gracias, Dios mío, gracias por tu presencia, Padre, sé que tú estás mostrando, sé que tú estás tomando el control de ellos, Padre, en el nombre de Jesús, estamos bajo tu cobertura, bajo tu presencia, bajo, tú tienes el control de nuestro futuro, Padre, confiadamente ponemos nuestra vida en ti, Señor, gracias, Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén, que el Señor muestre tu ministerio, que el Señor muestre tu llamado, que el Señor muestre todo lo que tiene para ti, porque tú has venido a esta tierra por un propósito, y ese propósito, búscalo en oración, en ayuno, buscando en oración, en ayuno, métete con Dios, que Él va a mostrarte, Él va a revelarte, en el nombre de Jesús, no ha venido a esta tierra en vano, no ha venido a esta tierra en vano, tú eres de bendición.